por si no tuvierais poco con vuestros propios problemas hoy os voy a traer yo otro un problema de lógica en esta vez para que penséis un poquito durante el programa a ver si para el final lo habéis solucionado tienes que entrar en una habitación a oscuras para no despertar a tu hermano pongamos y tienes que coger unos calcetines en un cajón hay 24 calcetines blancos y 24 calcetines negros cuántos calcetines mínimo tienes que coger para asegurarte de coger dos del mismo color vete pensándolo hoy en cienicia joaquín sevilla nos presenta un rompecabezas de física con un reloj de arena bárbara de emmerich nos muestra diferentes tipos de suelo y su importancia en un prado hemos encontrado hasta tres tipos de suelo diferente carlos briones responde a la pregunta fue marte habitable marte era habitable hace unos 3.800 millones de años suponemos que el hemisferio norte del planeta estaba cubierto por un gran océano gema del caño nos aclara qué quieren decir exactamente las fechas de caducidad y consumo preferente seguro que habéis encontrado al fondo de un armario una caja de galletas que ha sobrepasado esa fecha de consumo preferente para finalizar descubriremos la vida y las investigaciones de ernest everest just un pionero biólogo yo os vuelvo a recordar el problema hay un cajón con 24 calcetines blancos y 24 calcetines negros sacándolos a ciegas cuántos son el mínimo número que tienes que sacar para asegurarte de sacar dos del mismo color al final te digo la solución y piénsalo que no es tan difícil es un problema de lógica pero mientras le das al coco vamos a ver este programa de cien y cia bueno chicos gracias por venir aunque os voy a contar que toda esta porquería que hay encima de la mesa es un poco los restos de un naufragio la historia de un fracaso el intento de reproducir un juguete que lleva dando vueltas desde los años 60 por ahí de físicos un juguete muy de físicos en el que un reloj de arena está en el interior de un tubo y hace un efecto muy curioso os voy a enseñar un vídeo porque como os digo no lo hemos al final no lo he podido reproducir para que me digáis que creéis que va a pasar lo que tenemos es un reloj de arena que en equilibrio está en el fondo del tubo en otro tubo otro que está arriba y les dan la vuelta entonces uno lo que esperaría es que el que tiene que flotar flote y el que tiene que hundirse se hunda y sin embargo ninguno de los dos hace eso se quedan donde estaban al principio mientras que la arena va cayendo porque eso sí y cuando la arena cae suficientemente entonces es cuando se va a donde parece que tendría que ir que es más que esto generó muchísimas controversias bueno una y otra vez cada vez que alguien saca el vídeo efectivamente por cuanto explicación entonces ahora uno va bajando y el otro va a ser más de peso claro cada uno se va donde tiene que estar o sea al final acaban en su sitio lo que pasa es que en vez de hacerlo en su momento parece que hay que esperar a que el reloj ponga la arena en el otro lado y ahora os cuento un poco la explicación con este reloj más grande donde donde lo vemos más fácil dependiendo de que el reloj entero pese más o menos que el agua su posición de equilibrio al cabo del rato va a ser en el fondo o flotando pero no solamente es una cuestión de flotar o quedarse en el fondo sino que también si nos fijamos cuando la arena está abajo el centro de gravedad está más abajo y esto tiende a estar en esta posición no como un tente en tieso en cambio si está al revés como el peso está arriba en cuanto lo gira un poco quiere volcarse y esto en el agua es lo que ocurre cuando está así esto quiere darse la vuelta independientemente de que quiera subir o bajar otra cosa que quiere es darse la vuelta entonces al darse la vuelta y estar dentro del tubo pues roza roza mucho y eso lo sujeta en cambio cuando suficiente arena ha bajado vuelve a tener el centro de la gravedad más abajo se pierde ese efecto de querer girar y entonces sube o baja o lo que tenga que hacer para ir a su sitio parte de las discusiones que había era si el hecho de caer la arena hacia que el momento fue bajada y tuviera un cierto empuje hay un paper efectivamente creo que es de los años 70 donde ponen en una balanza de precisión y entonces lo giran de golpe para ver que en el instante que está volando la arena desde que empieza a caer hasta que cae si que pesa menos en el momento de caer da un golpe hacia abajo tengo por ahí la una gráfica con los resultados de esto lo que se descubrió después de hacer ese análisis tan complicado y con equipamiento de precisión es que eso daba igual porque era durante tiempos muy cortos esa esa variación entonces el intento de hacerlo de hacerlo cacharrista de hacerlo con material de este barato de no de todo a cien y similar es que necesitas que el reloj de arena que de una manera digamos doméstica no puedes intervenir en que tenga más o menos arena pese más o menos debería pesar muy muy cercano al agua para que quiera flotar o hundirse pero por muy muy poco entonces pues por eso la plastilina y estos contrapesos estas arandelas eran para ponerle contrapesos para intentar llegar al borde no a esa situación muy de equilibrio pero luego lo siguiente que necesitas es un tubo que sea muy próximo al tamaño que tiene y de estos de tubería de plástico de de manguera de regar pues no hay manera porque tienen curvatura y no funcionan entonces total resulta que al final el demonio está en los detalles como decía san augustín y he tenido demasiados detalles demasiados demonios como para conseguir que el experimento salga bueno pero darte cuenta que muchas veces la ciencia es así de experimento frustrados que no salen pues te ha salido una explicación magnífica yo por fin el logrado entender el experimento y otra cosa que hay es que a veces ves vídeos en youtube con algún fenómeno de estos y te piensas va esto se hace lo hace cualquiera y no es así en frente el ejemplo seré la romper la copa con un altavoz que es mucho más complejo de lo que porque desde luego es un experimento eso que de vez en cuando lo ves en la tele y parece fácil y es dificilísimo conseguir que una copa se rompa con el sonido y hasta le pasa lo mismo lo del reloj de arena yo me imagino que teniendo más recursos o sea teniendo tiempo para buscar en fábricas diferentes tubos de espesores relojitos etcétera pues se puede hacer seguro que funciona vamos estos juguetes comerciales que venden pues funcionan la clave es seguro esa porque se ha probado todas estas cosas y está por ahí incluso en libros no pero pero bueno pues no hemos podido terminarlo y nos hemos quedado pues un poco de guarrería encima de la mesa hay un vídeo pero bueno una explicación perfecta nos damos por satisfechos le damos a probar gracias un placer señores en espinos de los monteros que estamos habéis visto que preciosidad del pueblo bueno pues aquí hemos venido aquí a hablar del suelo del suelo el suelo y que es el suelo que es el suelo lo que pisamos solo lo que pisamos donde está agarrado toda la vegetación donde está agarrada toda la vegetación bueno pues es que el suelo es muchísimo más que esto que más que lo que pisamos que es por desgracia lo que la mayoría de la gente se cree el suelo está formado fijaros por minerales por parte orgánica también tiene muchísima materia orgánica que procedemos de los organismos que van cayendo pues los vegetales de los animales que nos morimos y se nos entierra en el suelo tiene también gases también una materia gaseosa y por supuesto tiene muchísimos 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 seres vivos de hecho como cuántos fíjate en una cucharadita que será esto hay más seres vivos aquí que habitantes que hay en el mundo tantos tantísimos casi pues siete mil millones de seres vivos aquí de qué tipo pues fíjate tenemos bacterias tenemos hongos tenemos pequeños artrópodos si los miras al microscopio tenemos pequeños ácaros colémbolos sin filos que son muy chiquititos y que además están habituados a vivir aquí entonces hay algunos pues que no tienen ojos otros que han perdido sus alas pero viven aquí las lombrices las lombrices y las cochinillas y las cochinillas también por ejemplo pues viven en él en el suelo está este verdor tan maravilloso que tenemos aquí y que ha dado lugar a que sean los pastos en los que pueden vivir todos estos animales es gracias a que este suelo tiene pues mucha materia orgánica es muy fértil y esa materia orgánica procede pues de los propios excrementos de los animales no por ejemplo y ahora bueno pues hemos visto este tipo de suelo que es un suelo más bien bueno es franco arcilloso de este color así marroncito y si queréis podemos bajar que he visto por ahí abajo otros suelos diferentes vale vale que guay pues vamos venga coge un poquito para que luego veamos la diferencia con otros suelos vamos perfecto fijaros en este sitio tan pequeño en un prado hemos encontrado hasta tres tipos de suelo diferentes tenemos arena tierra tierra de topo topera vale que va a ser un suelo franco en este caso es franco arcilloso más bien y luego tenemos este otro tipo de suelo que es la mayoría es materia orgánica en descomposición vale está generando mucho más cerca de una turba la arena quien la ha traído hasta aquí suele estar por aquí hay este suelo normalmente por aquí y este es el suelo que es más típico de aquí y que la hemos cogido de la topera que el topo lo ha revuelto es otro de los habitantes del suelo en el suelo viven también pequeños pequeños organismos muy chiquititos pero también animales eso como por ejemplo los topos los ratoncitos y bueno y muchos otros que viven pues que tienen sus madrigueras en el suelo como por ejemplo los zorros y aquí la turba también podemos ver si nos asomamos algún a mira aquí tenemos una pequeña babosita que está viviendo aquí y que este suelo tiene diferentes propiedades que estos otros vale los suelos los podemos caracterizar bien por el color que habéis visto que es evidente tenemos una carta de colores casi como las pinturas en carta de colores del suelo podemos también clasificarnos por el tipo de granulometría vale por los granitos que tienen por sus partículas vale hay arenas hay limos y hay arcillas las arcillas son las más finas de todas las las arenas las más las más gruesas y después también podemos clasificarnos por el ph que tienen pero eso no tiene granos si tienes lo que pasa es que son mucho más pequeñitos y tendríamos que verlos al microscopio de acuerdo los veríamos también podemos clasificarnos por su acidez vale cuanto más materia orgánica en descomposición pues en los que exposición tienen son más ácidos entonces ese sería acidísimo super acidísimo super acidísimo en la zona en la que vivimos nosotros que es este suelo es un suelo franco generalmente por aquí como tenemos suelos calcáris pues son suelos más bien básicos y luego hay suelos que son neutros que están un poco entre los básicos básicos de aquí y los ácidos que tenemos en la zona pues por ejemplo de la turbera margarita y otro tipo de lugares en los que está la materia orgánica en descomposición os parece que vayamos hasta el río a lavarnos un poco las manos venga vamos para allá carlos estamos en el valle de las navas en la provincia de burgos y hemos encontrado este paraje porque nos puede recordar un poquito a marte si hemos venido a una de las zonas más áridas de nuestra provincia intentando simular cómo puede ser el planeta rojo aunque la verdad es que burgos y más en primavera pues es bastante verde siempre tiene su verdor pero lo que podemos hacer es aprovechando la magia del cine intentar colorear esto y ver cómo sería un poco el planeta rojo vamos a viajar a marte entonces viajemos venga marte es un planeta que nos sugiere muchas cosas y eso se puede ver por ejemplo en las historias de ciencia ficción que las hay a multitud de ellas y los marcianos los hombrecitos verdes qué hay de todo esto y por qué nos suscita estas 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 ideas bueno marte ese puntito rojo que vemos en el cielo en muchas noches la verdad que siempre ha simbolizado la guerra la destrucción y ha hecho volar nuestra imaginación desde la antigüedad en el siglo 19 había la idea de que marte estaba habitado se habían incluso imaginado o visto aparentemente canales en la superficie de marte y claro la ciencia ficción tenía un terreno totalmente abonado para hablar de estos temas la guerra de los mundos de hg wells todos la recordamos lo que pasa es que a lo largo del siglo 20 hemos ido aumentando el conocimiento científico de este planeta y ahora más que hombrecillos verdes que son maravillosos y que a mí me apasiona la ciencia ficción como bien sabes pues lo que en realidad buscamos cuando hablamos de vida de marte son por ejemplo bacterias o cosas parecidas a bacterias y si buscamos allí bacterias y quizá no en otros lugares del sistema solar por qué razones que qué pistas nos puede dar marte o qué sabemos de marte para pensar que podemos encontrar algo bueno buscamos en distintos lugares del sistema solar realmente pero marte es que tiene una historia que en su origen era muy parecida a la de la tierra marte era habitable hace unos 3.800 millones de años suponemos que el hemisferio norte del planeta estaba cubierto por un gran océano que había ríos torrenteras islas había interacción entre el suelo y el agua probablemente ahí pudo originarse la vida porque a la vez se estaba originando en nuestro planeta a lo mejor la vida si se originó se quedó de alguna forma escondida quizá en el subsuelo por eso tiene interés buscar vida en marte por eso vamos allí y cómo estudiamos marte que porque bueno sé que por ejemplo el curiosity no y lanzamos algunos rovers al menos y tenemos algunas sondas no como que se estudia exactamente que se que muestras se toman mira ahí hay digamos dos grandes tecnologías para encontrar vida en marte la primera es analizar los trocitos de marte que nos han llegado porque hay algunos fragmentos de meteoritos de origen marciano que han llegado aquí y los podemos analizar se conocen 200 fragmentos más o menos y bueno pues en algunos casos incluso algunos investigadores han pensado en el famoso alh 84001 que podía haber incluso bacterias fosilizadas luego se demostró que es muy difícil que eso sea cierto pero bueno eso es una forma de estudiar la otra forma de estudiar marte es la más espectacular con misiones no mandando cohetes allí que han puesto orbitadores en torno al planeta que han puesto aterrizadores fijos y que han puesto también rovers que son los más populares no hablabas del curiosity ahora tenemos también a persevere que es el último que ha llegado de la nasa o tenemos a su ron que es el rover chino que está funcionando muy bien también han llegado en 11 ocasiones con éxito aterrizadores fijos o rovers a marte entonces tenemos bastante bien mapeadas algunas zonas de marte y todos estos rovers todos estos aterrizadores tienen distintos instrumentos científicos para analizar realmente como si hay vida como puede ser además cuando pensamos en marte siempre estamos pensando también en la posibilidad de que quizá algún día lleguemos incluso a habitarlo en ese sentido y en cuanto a su investigación cuál es el futuro que podemos prever para marte para la investigación de marte mira por una parte persevere el rover de la nasa que está ahora mismo allí está recogiendo muestras que un siguiente rover va a ser capaz de poner en un pequeño cohete y las va a lanzar arriba en un contenedor y otro tercero las va a recoger de la órbita marciana y las va a traer a la tierra ya tengo una especie de villar a tres bandas si todo sale bien que esperamos que sí en 2031 tendremos esas muestras en nuestros laboratorios en la tierra la posibilidad de que se puedan estudiar mucho mejor en tierra claro lógicamente la tecnología que tenemos en tierra es mucho mayor que la que llega allí en nuestros instrumentos y por otra parte claro misiones tripuladas a marte es seguro que los humanos vamos a llegar a marte vamos a poner nuestra huella en el planeta rojo y eso nos va a permitir establecer colonias investigar allí y bueno pues poder analizar en mayor profundidad si puede haber vida en marte o la pudo haber en el pasado o sea que veo que tienes clarísimo que tarde o temprano vamos a acabar llegando a marte sí sí mira qué gorra he traído la próxima parada es marte seguro sin duda oye pues como estamos en un pseudo marte que te parece si nos damos una vuelta y vemos el atardecer marcia no venga vamos a ver el atardecer sam pero te voy a sorprender fíjate en el planeta azul los atardeceres son rojos pero en el planeta rojo cuyo cielo es rosa los atardeceres son azules eso hay que verlo se ha avanzado mucho en tecnología de la alimentación y gracias a eso podemos presumir de los alimentos más seguros de la historia pero también de los más duraderos los métodos de conservación alargan la vida útil de los alimentos aunque no eternamente en el envase podemos encontrar mucha información el lote la lista de ingredientes y la fecha de caducidad o consumo preferente no es lo mismo y la diferencia no es pequeña tanto para nuestra salud como para poder disminuir el desperdicio alimentario para empezar es importante remarcar que ambas fechas corresponden al envase cerrado existe otro tipo de fecha al que llamamos vida útil secundaria que corresponde a la duración una vez abierto no siempre se pone en el envase pero ya os aviso que en algunos productos como el fiambre es de 48 horas así que es importante calcular bien en cuánto tiempo se va a consumir la cantidad que habéis comprado en el caso de la fecha de caducidad el alimento puede desarrollar microorganismos patógenos por lo que su consumo después de esa fecha indicada puede suponer un riesgo para nuestra salud eso suele ocurrir con alimentos perecederos que se conservarán en refrigeración en el caso de la fecha de consumo preferente una vez pasado el tiempo indicado no se puede asegurar que el alimento mantenga el color olor sabor o textura pero aunque pierda calidad no va a suponer un riesgo para la salud del consumidor seguro que habéis encontrado al fondo de un armario una caja de galletas que ha sobrepasado esa fecha de consumo preferente estarán blandas sabrán rancias pero no os van a provocar una intoxicación alimentaria por favor no probéis hacer lo mismo con la pechuga de pollo por eso las primeras son fecha de consumo preferente y la otra fecha de caducidad el caso del huevo y el yogur es un poco especial los huevos son el único alimento donde está estipulada legalmente la fecha que debe llevar cada bandeja se trata de fecha de consumo preferente y está fijada en 28 días después de la apuesta ese dato indica durante cuánto tiempo los huevos se pueden considerar frescos porque bien conservados y si se cocinan completamente pueden conservar su seguridad en el caso del yogur la fecha que solemos ver es caducidad aunque por las propias condiciones del producto es más difícil que no lo comas por su mal aspecto que por haber pasado esa fecha indicada así que sí no hay problemas en comer un yogur una vez pasada la fecha indicada en el resto de alimentos la duración va a variar según las materias primas composición tratamiento tecnológico el envasado y hasta el almacenamiento por eso cada empresa es la encargada de verificar la fecha de caducidad o consumo preferente para cada uno de sus productos aún así hay productos que parecen eternos la mermelada el cacao en polvo la miel aunque en ocasiones puedan durar años debido a algún tratamiento térmico o a su actividad de agua que sea muy baja en realidad no son eternos dependiendo de las condiciones en las que los conservemos o si están abiertos o no la duración va a variar y los medicamentos caducan desde 1982 la oms estableció una fecha de caducidad estándar de los medicamentos de máximo 5 años aunque el responsable de definir si va a aprovechar ese máximo o no es el propio fabricante con sus estudios de vida útil y estabilidad para un laboratorio farmacéutico un medicamento que haya perdido alguna de sus propiedades aunque sea muy poco ya es un medicamento caducado es lógico estamos hablando de salud la fecha de caducidad se expresa con mes y año y corresponde al último día del mes indicado la verdad es que es raro que provoquen efectos tóxicos aunque nunca se puede tener la seguridad absoluta el mayor peligro que puede tener un medicamento caducado es que no cumpla con el efecto que se espera de él que no es poco otro factor a tener en cuenta es que no es lo mismo que la fecha se haya excedido en unos días a varios meses lógicamente no es lo mismo tomarte un ibuprofeno que haga un poco menos de efecto que tomar un medicamento que requieres para un tratamiento continuado en este último caso si no tienes más es mejor tomar el fármaco y apresurarte para conseguir otro antes que dejar el tratamiento pero no todos los medicamentos son iguales por ejemplo los antibióticos los tratamientos antibióticos tienen que finalizarse y el número de comprimidos está adaptado a la duración del tratamiento o los colirios la fecha que viene indicada en la caja es la que corresponde al envase cerrado cuando se comienza a utilizar y se abre puede existir riesgo de contaminación microbiana en el prospecto aparece la fecha de vida útil máxima y también un apartado para que se apunte no obstante si no viene lo recomendable es no exceder de las cuatro semanas nunca se va a poder reutilizar de un tratamiento a otro en este caso el riesgo es grande no sólo porque no haga efecto sino porque esa contaminación puede pasar a nuestros ojos por tanto conocer la diferencia entre caducidad y consumo preferente va a evitar intoxicaciones alimentarias y además favorecerá disminuir el desperdicio alimentario no 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 ernest everett just fue un biólogo cuyas investigaciones cambiaron nuestra concepción sobre el desarrollo celular just consiguió importantes avances en el estudio de embriones y la fertilización de invertebrados marinos pero además fue un luchador tanto dentro como fuera del mundo científico de niño sufrió una fiebre tifoidea que le dejó al borde de la muerte no era un caso extraordinario las condiciones en la comunidad afroamericana sin apenas acceso a la atención médica y con casas en muy malas condiciones hacían que la mortalidad infantil fuera extremadamente alta las secuelas de la fiebre fueron duras a pesar de haber sido un niño bastante precoz y despierto su memoria quedó tan afectada que ya tuvo que volver a aprender a leer y escribir su madre buscó la mejor educación posible para él a los 16 años ingresa en la academia kimball un ambiente de exigencia pero libre de discriminación just trabajó muy duro y realizó los cuatro cursos previstos en sólo tres años tras graduarse just consigue entrar en darmuth una de las mejores universidades del país comienza estudiando griego y retórica pero finalmente se gradúa en biología con magna cum laude y varios premios como estudiante siendo el único alumno negro de su promoción sus excelentes calificaciones y la recomendación de sus profesores le consiguen un buen puesto de profesor de secundaria aunque impartiendo lengua y literatura pronto cambiaría a clases de biología que tienen tanto éxito que le permiten la entrada en la universidad de chicago le ofrece realizar su doctorado en la fertilización de invertebrados al terminar just era ya un científico de talla mundial y desde europa comenzaban a reclamar su presencia cada vez más a menudo en el estudio de la división celular predominaba la teoría de morgan de que las células adquirían su forma final gracias a la información genética del núcleo sin embargo ya se llamó la atención sobre la importancia del citoplasma y la membrana exterior en la división celular actualmente gracias a la epigenética se sabe que ambas teorías eran incompletas y sin embargo ambas tenían parte de razón si su vida no fue fácil tampoco lo fue su final pese a ser muy respetado en europa durante una de sus conferencias en francia just fue encerrado en un campo de prisioneros tras la invasión nazi a pesar de ser liberado unos meses más tarde su encarcelamiento empeoró un cáncer de páncreas aún sin diagnosticar por el que terminó falleciendo en eeuu dejando dos libros y más de 70 artículos científicos ernest everett just fue un científico valiente que nunca olvidó su conciencia social su figura fue inspiradora para la comunidad afroamericana que vio en just un modelo a seguir más allá de su color de piel just siempre se esforzó por ser considerado por sus méritos científicos como biólogo su aportación sobre el comportamiento de las células no fue conclusiva pero abrió la puerta a la epigenética un nuevo campo de estudio ¿os acordáis del problema que he planteado al principio? ¿le habéis dado vueltas? os lo recuerdo un momento en un cajón hay 24 calcetines negros y 24 calcetines blancos si lo sacas a oscuras y a ciegas ¿cuántos calcetines mínimo tienes que sacar para asegurarte de coger dos del mismo color? ¿ya lo has pensado? ¿ya lo sabes? bueno aquí está la respuesta hay quien piensa que la solución es 25 pero no en realidad basta con sacar solo tres calcetines para conseguir dos del mismo color el primero puede ser negro el segundo blanco pero el tercero sea cual sea hará que haya una pareja del mismo color de uno de los dos con esto os dejamos por hoy pero nos vemos en el próximo programa con más ciencia y menos problemas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!